¿Qué tal chicos? Como ya sabéis, en nuestro canal hemos empezado una serie de juegos retro y vamos a empezar con el Tomb Raider 2, así que os dejo con el primer nivel. Podéis usarlo a modo de guía o disfrutad de lo que es la nostalgia. Nos vemos en Twitch. No os olvidéis, twitch.tv barra Reconster 2. ¡Que empiece la nostalgia, bebé! Pues hay un truco para dormirse. ¿Qué usan los marines americanos cuando están en ejercicios o en la guerra? Que consiste en... Inspirar durante 4 segundos. Aguantar la respiración durante 7 u 8 y expirar durante 7 u 8, no recuerdo. Creo que es 4, 7, 8. Y eso hace, en teoría, que reduzcas tu frecuencia cardíaca y al bajarte el ritmo cardíaco no... Te entra el sueño y te quedas dormido. Dios, que recuerdos, joder. El helicóptero. Del tigre que hay aquí siempre me acuerdo, pero voy a pasar de la hora. Bueno, he metido 4 recompensas, ¿vale? A saber... Prohibido usar... Medipacks. Busca los dragones o no busques los dragones. Y... Ahí está el tigre. El tigre de aquí nunca falla. Busca los dragones o no busques los dragones. Y una recompensa especial que solo permito comprarla al que sepa lo que significa, ¿vale? Cuesta 5.000 puntos. Las bubis triangulares las tenían el 1. Aquí ya se las cambiaron. Aquí ya mejoraron un poco el juego. Una de las recompensas va por no encontrar estos 3 dragones que hay en el mapa. Dios, que recuerdos, joder. Me siento... Soy old, ¿eh? Dios. Aún sé cómo jugar. Espartaco. Vale. La recompensa de no curarse es no curarse durante todo un nivel, ¿vale? Aquí hay que caerse para abajo. ¡Pum! Bueno, es mal que haya agua, macho. ¡Qué tiempo! Pues esto era lo que había en mi época. Es que no eres lo suficientemente old, lucky. Ah, tengo que ponerla de sin guardar también. No, es igual. Es un... Un comando, es. ¡Muere! Los Tomb Raiders nuevos no me gustan por este pequeño detalle. Las dos pistolas. Yo soy un viejo. Soy un abuelete. Mira. Mira. Si es que ya sé dónde está la llave, tío. Este nivel es la muralla china. Aquí creo que había un tigre. Esperándome fuera. El maltrato animal. Pero bueno, no vale con saber que es un comando. Hay que saber para qué es. Hay que saber para qué es. Efectivamente, es un comando. Es un truco. Pero hay que saber para qué es. Si sabes para qué es, lo hago. Porque sí. Han pasado 18 años desde que jugué a este juego por primera vez. Y todavía me acuerdo de los trucos y los comandos. O sea que... Guardhouse Key. Mira este cheto. Ay, no funcionó. En el Tomb Raider 1, si abrías algo con una cerradura con una llave. Aquí había arañas. En el Tomb Raider 1, si abrías una cerradura y sacabas las pistolas, no se abría. Hasta que las guardases. Era un bug. Un buggecito. Aquí está. La Rusty Key. Y otra. Maraña. Bien. Tenemos la Rusty Key. ¿A qué se llama Rusty Key? Rusty Key. Me acuerdo de todo, tío. Uy. Cuidado con quitarse vida que... Que como me dejen sin mediquits, me jodéis. Y bueno, también hay que ahorrar. En estos Tomb Raiders clásicos había una... Un elemento común. Un nexo de unión. Que era que siempre había un nivel... En el que te dejaban sin... Sin armas. Ese esqueleto... Ahí no me da confianza. Aún no hay un enemigo. Ya no. Cojamos esto. Para... Este... A este juego en su día le dieron un 10 en puntuación en las revistas de videojuegos. Le daban al Tomb Raider 1, le daban un 9. Al Tomb Raider 2, le daban un 10. Y al 3, le daban un 8. Y eso que el 3 mola bastante. Aquí había... Mira, mira. Aquí hay una trampa de flechas. Pero... Hay este cheto. Para bypassarla. Sin que te jodan. Una curiosidad. Aquí, como puedes ver, son... Son discos. O piedras. O algo así. En la demo... En la demo del Tomb Raider 2, eran flechas. Eran flechas. Esto eran flechas. Esto que está chocando ahí las paredes, eran flechas. Un pozo de salidurita, eh. Abajo. Ya está. Vale. Aquí podemos morir. Si no recuerdo mal. Y está el dragón de Jade aquí. Hay dragón de piedra, dragón de Jade y dragón de oro. Vamos a echar una guardaica. Que esto es un punto que tenía a favor de Tomb Raider 2 con respecto al 1 y al 3. Que puedes guardar donde te salga de las pelotas. En el 1, si no encontraras un cristal de guarda o te comías una tula. Y en el 3... Los podías recoger. ¡Hostias! ¡Las piedras! ¡Corre, José! Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla. ¡Spartaco! Rápido, 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 rápido. Coge los Magnum Clips. Muero, muero, muero. Buena. Me he perdido la munición de Magnum. Buena puta. Bueno, me vale, me sirve. Me sirve. Si no, lo acabamos ahora con entrar a un de Jade y me sirve. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve, me sirve. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Bueno, 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 bueno. Me sirve, me sirve. Me sirve, me sirve. No voy a repetirlo todo. Vamos a guardar. Puedes decirlo, puedes decirlo. Puedes decirlo. Puedes decirlo, raja, puedes decirlo. Ya decía yo. Niveles 30. Jugar con más de 30 no es lo mismo. No, tienes razón. Yo tengo, tengo, hace tiempo que tengo ganas de volver a jugar. Y sé que hay una pi... Soy gilipollas. Soy gilipollas. Sé que hay una pibe, una bolera aquí todavía. Una NX. NX, NX2, creo. Pero... Eh... Sí. Sí, pero el que quiero yo no me cabía entero. Es para pasar el nivel de una. Si saltas hacia adelante. Pero si saltas hacia atrás, te da todas las armas del juego. Lo voy a hacer. Mira, mira. Eso, mira. Izquierda, derecha, izquierda. Detrás. Delante. Una vuelta a la derecha. Dos vueltas a la derecha. Tres vueltas a la derecha. Salto atrás con voltereta. Se desbloquea todas las armas del juego con un montón de munición. Como podéis ver. Pero... Está feo jugar así. Si no me lo pide nadie... Tendrán también 50 botiquines. Y si lo repites, te vuelven a dar más munición. Izquierda, derecha, izquierda. Detrás. Delante. Una. Dos. Y tres. Cien botiquines. Cien bengalas. El máximo de munición. Pero bueno. Está feo jugar así, ¿no? Bueno, es que desde que jugaba creo que he encarnado como 25 kilos. O sea, mover ahora este cuerpo serrano tiene que ser altamente complicado. Pero bueno, oye. Tengo en el canal de YouTube algunos vídeos pasándome algunas cancioncillas así, está así, sí, nivel 14 con ese. Calculamos correcto. Vale, vamos a por el dragón de oro, que está aquí abajo, ¿vale? ¡Oye, ya te puta madre! Que no me quites vida, que ya voy bastante jodido. Vale. Bajamos por aquí. Atención, porque lo que vamos a ver ahora escapa a toda lógica y además siempre hay uno de estos en todos los Tomb Raider. Aquí creo que hay dos. Sí, pero veo que estás yendo con regularidad. Además es eso, que tenéis un rollo ahí... Una asociación, ¿no? Que tiene la máquina o algo. Es que aquí en Coruña no hay nada de eso, tío. Sé que Dart tiene unas cuantas en Madrid. Y que Ovejo montó un bar y tiene una. Pero de hecho cuando fui a Madrid me quedé con ganas de ir al bar de Ovejo. No tengo pendiente. Es una asignatura pendiente. No he jugado nunca al Pump It Up o al DDR. Tranquilos, ¿eh? Está todo bajo control. Sé dónde estoy. Vale. Preparaos para lo que vais a ver. De hecho voy a guardar la partida porque esto va a ser memorable. Cuanto menos. Atención. Be ready. En todo Tomb Raider que se precie aparece un tiranosaurio. ¿Por qué? Nadie lo sabe. ¡Ey! Gracias por el juego, estrena fa... Mira, nadie me mata. ¡Ah! Se murió. Pero creo que al coger el dragón de oro viene otro. En todo Tomb Raider que se precie aparece un puto tiranosaurio. No puede faltar el puto tiranosaurio. Siempre. En el Tomb Raider 3... Mira, ahí está. Lanzagranadas sin botiquín. El botiquín supongo que será para... ¡Ahíralo! ¡Muero! ¡Muero! No se meterá aquí, ¿no? Pero si no se mete aquí, tenemos el cheto de dispararle desde aquí dentro. Punta, punta Lara. Ahí viene, ahí viene. Eso, eso, eso es. Eso es. Venga, que si nos pasamos el nivel sin estar botiquines, somos Jesucristo. Va, va, va. No te pires, bicho. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que viene! Se murió. Somos la polla con cebolla. Somos la polla con cebolla. ¿Qué es eso? Aquí creo que hay una bolera. La última vez que quise ir, que fue con Paula... Cerrada. Por el puto COVID. Es que encima está en un ayuntamiento que... Que tiene restricciones y toda la pesca, o sea... ¡Un Cristo! Pero sí, está jodida la cosa. No me voy a gastar una bengala en subir por aquí. Porque solo hay que subir. Y arriba hay luz. Vale, ahora... Esto... Solo queda el final del nivel. Pero creo que hay un tigre esperándome al final de la tirolina. Así que... Vamos a guardar antes de bajar. Y nos ahorramos el botiquín, ¿no? Que acabamos de conseguir. Porque es importante. Ahorrarse las curaciones. Para cuando aparezca gente con ametralladoras y todo eso. Vamos, Lara. Sala bailar. Que tú lo haces fenomenal. Tu cuerpo se mueve como una palmera. ¿Qué pasó, Luqui? Cuéntanos. Seguro que te va a pasar algo trambólico en casa. No, 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 no. Araña, fuera, quita. Puta madre. Jesucristo. Cuando me hace que la tirolina van a caer otras tres de aquí. Así que voy a guardar... El perro. El perro. Ya está, ya está. Abajo. Abajo. Fueron muy buenos tiempos, ¿eh? Una parte de mi pasado que no me importaría repetir, la verdad. Ahí viene. ¡Ja! Jódete, tigre. Hijo de puta. ¡Hostia, hay otro! ¡Tu puta madre! ¡Corre, Lara, corre! ¡Acabouse, hostia! Me venía detrás, ¿eh? Lo pasamos, lo pasamos, lo pasamos. Lo pasamos. ¡Acabouse, hostia! ¡Acabouse, hostia! ¡Uff! Son italianos Esta... Esta hablando de la daga de Xi'an Marco Bartoli Marco Bartoli No hay subtítulos Olvídate Este juego no tiene subtítulos Es de 1997 Esta plente inglés, yo te digo lo que hablaban, vale El juego va de que existe una daga Que si te la clavas en el corazón Te convierte en un dragón Es la daga de Xi'an, vale Venecia Venecia No es mentira Y hasta aquí la gran muralla china El primer nivel del Tomb Raider 2 Volveremos pronto con el segundo vídeo En Venecia Mi nivel favorito Nos vemos chicos, gracias por estar ahí Os quiero... ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!